Las lecturas de hoy nos hablan desde dos perspectivas, por así decir, del pecado leve, del pecado venial. Primero, en el libro de Génesis sale Caín, el episodio de Caín y Abel. Primero, como Caín tiene envidia de su hermano Abel, dice, andaba abatido. La envidia no es deseo del bien ajeno, que eso puede estar bien, eso puede estar mal, o sea, si estuviera mal es codicia, pues Pepito tiene un coche y yo quiero tener el coche de Pepito, pues eso es codicia. O a veces es un deseo bueno, Pepito ha sacado un 10, a ver si yo me espabilo y yo también saco un 10 en el próximo examen y estudio un poco más, ¿no? Eso está bien, ¿no? Ojo, pues la familia de Pepito es súper feliz, a ver si me pongo las pilas y quiero un mejor ambiente en la mía porque estoy todo el día refunfuñando, ¿no? Eso es envidia de la buena, ¿no? Y si se desordena, pues se lo suele llamar codicia, más que otra cosa, ¿no? La envidia es la tristeza por el bien ajeno. Me pongo triste porque Pepito sacó un 10 y yo no. Me pongo triste por el coche que tiene Pepito y yo no tengo, ¿no? Pues aquí Caín tiene envidia, ¿no? Dice que al ver que la ofrenda de su hermano Abel era agradable a Dios y la suya no, empezó a sentir envidia y Dios le habla. Es decir, todavía no se ha roto la unión entre Dios y Caín. Dios le habla, la unión se está debilitando, pero Dios le habla y Caín le puede entender, ¿no? Y le dice por qué te enfureces, está enfadado y estás abatido, enfadado y triste, ¿no? ¿No estarías animado si obraras bien? O sea, si obraras bien, si tu culto a Dios fuera mejor, porque tu culto a Dios es remiso, ¿no? No es el que Dios quiere, no es un pecado mortal, pero si obrases mejor, si ofrecieras a Dios no lo peor de tu trabajo, sino lo mejor, ¿no? Pues estarías alegre, le dice, ¿no? Estarías alegre. Pero si no obras bien, dice, el pecado acecha tu puerta. Si no obras bien, el pecado está cerca de ti. Se refiere al pecado grave, hombre, el pecado venial ya ha tenido, ¿no? Porque no lo apreza a Dios lo mejor, tiene envidia en su corazón, ¿no? Pues ten cuidado porque el pecado acecha a tu puerta. Y le dice, aunque tú puedes dominarlo, ¿no? El hombre siempre tiene gracia suficiente para vencer la tentación, al menos del pecado voluntario y, por tanto, grave, ¿no? Tú puedes dominarlo. Sin embargo, Caín, ¿no? Que se ha ido debilitando su voluntad por la tristeza, en este caso del bien ajeno, que se ha ido debilitando su voluntad porque no le ofrece a Dios lo que tiene que ofrecerle, que sería para él fuente de mayor gracia para vencer las tentaciones, como su voluntad ha sido debilitando por el pecado venial, podemos llamarle, pues justo después de que Dios le diga, tú puedes dominarlo, dice, Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo. O sea, que no lo domina, ¿no? Y, bueno, pues vemos aquí un poco en el Antiguo Testamento, por así decir, la importancia del pecado venial porque nos lleva, nos debilita para el pecado grave que nos aleja plenamente de Dios y después, pues Caín, vemos pues todo el pecado que comete y las consecuencias que esto tiene, ¿no? En la lectura del Evangelio nos da una perspectiva mayor, más grande de lo que es el pecado porque en el Nuevo Testamento se nos revela cómo es Dios, se nos revela plenamente cómo es Dios y entonces llegan los fariseos, están discutiendo con Jesús, ¿no? Discutir es eso, es un pecado, ¿no? Que no creo que nadie se enfade, o sea, perdón, haga un pecado mortal solo por discutir, bueno, dependiendo hasta dónde llegue, claro, ¿no? También se puede decir que Caín discutió con Abel, solo que le pegó con un hueso en la cabeza, ¿no? Pero se ponen a discutir con Jesús y le piden un signo en el cielo. Y entonces dice Jesús, dio un profundo suspiro y dijo, ¿por qué esta generación reclama un signo? Aquí en el Evangelio se nos muestra los sentimientos del Señor ante nuestro pecado. El Señor como que le pesa nuestro pecado, ¿no? Le duele nuestro pecado, aunque sea un pecado venial, le duele, le duele ver que los corazones se están cerrando, que los corazones se están cerrando en sí mismos, que los corazones están pidiendo pruebas cuando no hay que pedirlas, que los corazones están dudando de Él cuando no hay que dudar. Y el Señor, pues, tiene un suspiro, ¿no? En el Antiguo Testamento se nos ve, se nos muestra el pecado, ¿no? El pecado como algo peligroso porque nos lleva a algo peor, ¿no? En último término, el pecado como algo malo porque nos lleva al infierno, nos lleva a la autodestrucción, a la nuestra, a la de nuestra familia, a la de la sociedad, ¿no? A muchas cosas malas de orden humano. Y en el Nuevo Testamento se nos revela el pecado como algo que afecta a Dios, como algo que entristece a Dios, porque Dios quiere tener una relación familiar con nosotros. Y el pecado rompe también esa relación misericordiosa que Dios nos ha dado inmerecidamente de tener una relación con Él, rompe eso, ¿no? Las dos visiones del pecado son complementarias. No es que cuando tienes la del Nuevo Testamento te olvidas de la otra, ¿no? El pecado, y por eso hay dos modos de arrepentirnos. Uno se le llama atricción, que es el arrepentimiento humano. Cuando yo me arrepiento porque el pecado me hace daño, hace daño a mi familia, hace daño a mis amigos, hace daño a la sociedad, me podría llevar al infierno, me está haciendo daño. Entonces me arrepiento porque me doy cuenta que esto es malo. Y eso es muy bueno. Y eso es el arrepentimiento al que uno puede llegar más o menos en el orden humano. Y la gracia de Dios, cuando nos confesamos, es el efecto de la confesión. La gracia de Dios nos quiere llevar de la atricción a la contricción, que es el arrepentimiento porque lo que más me duele es romper la relación con Dios, romper la relación con Dios. Y ese tiene que ser el mayor dolor del cristiano, ese debe ser el fruto de la confesión. Claro que me arrepiento también por lo otro, me arrepiento porque he hecho daño a mis hijos, me arrepiento porque he hecho daño a mis padres o a mi esposa, y eso me duele, evidentemente, eso es bueno, ¿no? Pero la confesión nos quiere ayudar a tener un arrepentimiento por Dios. Qué dolor por la ingratitud que tengo con el que más me ama, que me ha regalado la intimidad con él sin yo merecerla, algo muy grande, gratuito, y que yo malgasto y que yo le decepciono y que yo le hago daño y que yo me aparto de él. Pues vamos a pedirle al Señor que con su gracia, pues con frecuencia, ¿no? El Señor con su gracia nos haga arrepentirnos de nuestros constantes pecados, ¿no? Porque los pecados veniales hacemos muchos, es que hacemos cientos al día, ¿no? Pues ojalá que tengamos una actitud, ¿no? En el corazón de una disposición permanente, ¿no? Al arrepentimiento, a mirar el corazón de Dios con serenidad y con confianza, ¿no? Admirarnos de su paciencia con nosotros y tener pues este arrepentimiento, esta disposición para el arrepentimiento cada vez que caemos en cuenta de nuestras faltas, ¿no? Y ojalá pues que no vayamos dejando que el corazón se vaya estropeando poco a poco, ¿no? Hasta llegar al pecado mortal.